...para seguir conociendo de la demanda boliviana. Nuestro país aportó antecedentes sólidos en derechos que deberían haber llevado a la conclusión contraria. Como recordarán, nuestra determinación de impugnar la competencia de la Corte usó de un amplio respaldo muy transversal en el país. Y fuimos testigos durante los alegatos de mayo del excelente trabajo desarrollado por nuestro equipo jurídico al fundar la posición chilena. Más allá de que analizaremos en profundidad el fallo estoy convencida que hicimos lo correcto al interponer la objeción preliminar pues correspondía utilizar este paso procedimental al cual teníamos derecho. En todo caso estamos ahora en la misma posición en que estaríamos si en cambio hubiésemos decidido entrar de lleno a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. También debe destacarse muy especialmente que la Corte ha declarado que ella no podría predeterminar el resultado de una eventual negociación. Mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia y muy especialmente el Tratado de 1904 y el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han existido entre ellos. Chile no tiene ningún tema territorial o limítrofe pendiente con Bolivia. Nuestra defensa se basa en principios esenciales que fundan el orden internacional y las relaciones entre los Estados, incluyendo la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Entramos ahora... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.